Tejido epitelial de revestimiento estratificado cúbico. El tejido epitelial se encuentra en dos formas. En los epitelios, a manera de láminas de células contiguas que recubren el cuerpo sobre su superficie externa e interna. Y la segunda, a manera de glándulas que se originan a partir de células epiteliales invaginadas. Los epitelios derivan de sus tres capas embrionarias, ectodermo, endodermo y mesodermo. Los tejidos epiteliales tienen diversas funciones, como son protección, transporte celular, secreción y absorción. Las membranas epiteliales se clasifican según el número de sus capas celulares entre la lámina basal y la superficie libre. Si la membrana está compuesta por una sola capa de células, se denomina epitelio simple. Y si está compuesta por más de una capa de células, se denomina epitelio estratificado. Los epitelios estratificados se dividen en tres, el estratificado plano, el cúbico y el cilíndrico. El epitelio cúbico estratificado está compuesto por células cuboideas, las cuales están caracterizadas por tener forma poligonal con un núcleo redondeado en el centro. Cuando estas células se observan en un corte perpendicular desde su superficie, se observa un perfil cuadrado. Por esta razón reciben este nombre. Este tejido se encuentra en la tónica de revestimiento de conductos de las glándulas sudoríparas, por lo que el tejido se delimita por la luz de los conductos. Tiene función de absorción y de secreción, por lo que el núcleo se encuentra en el borde apical de la célula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!